¿Cómo se llamaba ese morocho medio pelado? Que te pateaba el culo cuando yo lo arcaba. Oscar, Omar, o algo así. ¿Y el de ahora, cómo se llama? Hermenegildo se llama. Hermenegildo. Es un blanco, sin rostro, sin pasado. El trabajo nuestro es cortar el futuro. Y nunca hay que volver al lugar del crimen. Eso es pura nostalgia, pibe. No va con nosotros. Pensé que se volvían, que sea una vez, como para tapar agujeros. No, no se vuelve nunca. Lo que no se hizo, no se hizo. Como los grandes amores, se vuelve por azar o por nostalgia. No, no, no. Qué bárbaro. ¿Pero qué? ¿Se tiró o qué habrá pasado? Iré. Por favor, por favor. Tipo Joel, che. Por favor. ¡Pia va! Me quiere matar. ¿No había sesión hoy? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos algo? ¿Hacemos diván? Voy a tomar agua, tengo la garganta seca. ¿Qué te pasó en la semana? ¿Estás angustiada? No hay más. ¿Qué tenés? Me quiero matar. Bueno, pero del pensamiento al hecho hay un mundo, ¿no? ¿Qué te pasa? Esta vez lo voy a hacer. De verdad. ¿Qué pensaste? Y estuve pensando en saltar abajo del subte. ¿Subte? Sí. Pero no, después me acordé de todos los que se tiraron y por eso suspendieron el servicio. Ajá. No va entonces, ¿no? No, lo descarté. Después pensé en cortarme las venas, pero me da mucha impresión. Se me baja la presión hasta cuando me sacan sangre. Así que no. ¿Qué te queda? Pegarme un tiro. Pero cierro. Podría quedar paralítica. Ajá. O como un vegetal, peor. Y si muero, sería un velatorio bastante feo, ¿no? ¿Qué? Acá está un cerrado. También pensé... Saltar. ¿Pensaste en saltar? No es mala idea, ¿eh? ¡Pablo! Nos llamó mi hermana. Nos invitó al cumple de Juancito. ¿Qué le compramos? Una bermuda, pensé. Estoy cocinando fideos. Los acompañamos con unos patis, ¿querés? Ay, Pablo, no sacaste la basura. Sabés que odio que hagas eso. Hay otra cosa. El timbre no anda. El otro día vino Marisa y me dijo que se fue porque pensaba que no había nadie. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué haces ahí? Vamos, boludo, vamos. No. Hay que terminar el laburo. Tengo que cumplir con el jefe. Dale, dale, que esto se llena de chuta. Retirate invicto. Dale, que vamos en cana. Nos quedamos acá. No seas miedoso. Tuve casos peores. Sí, guardá eso. Loco de mierda. Justo hoy, justo ahora. ¿Quién era? Qué sé yo, un demente. ¿Trajiste guantes? Sí, claro. Están en el baúl, con la escopeta. ¿Qué? ¿Sos boludo? ¿Una escopeta parece infeliz? ¿Qué te pensás que vamos a Sarajevo? ¿Qué mierda es Sarajevo? ¿Cuánto puedo tardar en caer? Segundos, ¿no? No jodo a nadie. Me fijo que no pase gente. Me gusta cómo está la noche y cómo para hacerlo. Sí, pero no, de acá no te pude estirar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque arruinarías mi prestigio. Alejate, por favor. Pará, ¿qué haces? ¿Qué prestigio? Mi prestigio es lo único que me queda en la vida. No me lo arruines. ¿Pero qué tiene que ver tu prestigio? ¿Qué te molesta? A mí sí me molesta si lo arruinás. Por favor. No te podés tirar desde acá. Ayudame. No me dejes sola en esto. ¿Sabés que me siento mal? Yo no te puedo ayudar. No es un suicidio asistido lo que hay que hacer acá. Vos no tenés que hacer nada. Yo me tiro. No, hay otros lugares que lo podés hacer. Hay puentes, hay edificios, pero no te podés tirar de acá. Bueno, para mí me gusta este. Este balcón. No, no. ¿Es este lugar? Para suicidarte no es este. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Y para qué es? ¿Por qué tiene que ser en mi balcón? Te lo pido por favor. ¿Eh? ¿Qué pasa que no comés? No me gusta la hamburguesa. Tiene mucha grasa. Mirá como tenés la manga toda sucia. Te podrías haber matado. Había una clareas gigante de afuera. Podría haber entrado araña, jugaracha, cualquier cosa. Hay fideos también. Sí, pero no hay crema, no hay tuco. No, solo manteca. Buenas noches, caballeros. ¿Hace mucho que está acá? Recién. ¿Presenció el hecho? No vimos nada. ¿De dónde son? Cubanos. De la mejor calidad. Los dominicanos también son buenos, pero muy suaves. Me refería a ustedes de dónde son. El chino de frente dice que hace varias horas que están acá. Ábrame el baúl. Está bien. Bueno, por hoy ya está. ¿Sí? Serían cinco sesiones. ¿Cómo cinco sesiones? No puede ser. ¿Por qué no? Yo hoy no pensaba atender y te atendí. Vale, por tres por lo menos. ¿Cómo por tres? ¿Te volviste loco? No. Serían tres. Más las dos que me debés son cinco. Bueno, pero ahora no tengo plata. El jueves cobro y te lo traigo. Bueno, no. No te vas y no me dejas algo. ¿Sabes? Llamo a la policía. Pagame, en serio te digo. ¿Por qué estás flojo? No, no estoy loco. Pagame. Ah, no, sos un rata. No, no soy rata. No hago beneficencia. Es así. Si no andás, hablás con una amiga. Te vas a una terraza de la casa de una amiga. Se tiran las dos juntas, pero no me venís a ver a mí. ¿Entendés? Ah, qué hijo de puta. No, no soy. No, no. Dame algo de valor. Yo te lo devuelvo el jueves. Cuando me traés la plata, yo te lo devuelvo. No tengo nada para darte. Fíjate que algo tenés. Sé que te ve. Algo tenés. ¿La sube? ¿Te gusta? La sube. Mirá qué lindo. No, no. Guardala la sube. Dame otra cosa. No tengo nada, ¿ves? ¿Qué querés? La llave de mi casa. No, quiero esto. Mirá. Este, este anillo. No, eso es de mi abuela. No te lo voy a dar. Pues, ¿tá bien de tu abuela? De esa forma, sé que volvés. Yo te lo devuelvo. Te devuelvo la abuela. Yo, mirá, me lo guardo acá. Dedo chiquito. Sos un hijo de puta, ¿eh? Soy un hijo de puta. Y empezá a ponerte ropa con un poco más de color. Algo fucsia. El negro no te sienta y es lúcubre. Si, no te queda bien el negro. ¡Horra! Lúcubre. El negro no te sienta y es un hijo de puta. ¿Tenés yogur de postre? ¿Prendemos la tele? No sé. Nada. ¿Le contamos a Juancito una verminia? O mejor una remera. Me contó Marisa que van a tener a su segundo hijo. Que si es nena, le van a poner Sofía. Y si es marón, lo van a llamar Diego. Por Diego. ¿Malaona? No. Por Diego de Rivera. Mi mamá nos invitó a cenar mañana. Nos quiere presentar a su nueva pareja. Raúl se llama. Es vendedor de autos y vive en Long Jam. ¿Dónde se queda Long Jam? Ay, creo que Marisa vivía cerca. Lo buscamos en la filcar o ponemos el GPS. De alguna forma vamos a llegar. ¿Y esta libreta? ¿No es tuya? No, es un besito. Hace dos semanas que reservé mesa. No llego. No sabés lo que es esta mina. No le pongas, te extraño. Ponle este pienso. Con eso la matás. Yo me la quiero garchar. Si le digo eso, se va a confundir. Hay que terminar el trabajo. Vos al jefe cumplíle. Si vos le cumplís, vas a tener casa, comida, auto, mujeres. Es un lindo laburo, pibe. Se va a extrañar. Bueno, voy a terminar con él. Dale, ¿quiere que vaya? No, no. Señores, por favor. ¿Qué pasa? Por favor, circule. Che, está hecho. No hay nada que ver acá, ¿eh? ¿Vos la conocías? No, no, no. Qué barba, no. ¿Pero qué? ¿Se tiró o qué habrá pasado? Qué bien. ¿Se te bien? ¿Qué pasó? Se suicidó. Se tiró el séptimo. ¿Lo conocías? No. No ganó de mano. Se mató el hijo de puta. ¿Vos está, me decís? ¿Eso es bueno o malo? Balísimo. Uy, la puta madre. Necesitaba la guita. Cobrás igual. Por suicidio se cobra igual. ¿No lees los contratos? Ah, bueno. Buenísimo. Sin ensuciarnos. Dale, dale, arrancá. Me espera un garche delicioso. No es lo mismo. Y ganar sin jugar no tiene mérito. ¿Por qué? Es plata igual. Dale, arrancá. Tenés que estar contento. Vos no entendés, pibe. Era mi último trabajo. ¿Tenés que le mande un mensaje? A veces tiene una mamá viuda, una señora, alguien. Salimos los cuatro. ¿Pero por qué se habrá matado, hijo de puta? Pobre infeliz. Estaba destrozado. Che, me dice que sí. Y es que tiene. ¿Qué dice? ¿Está buena? ¿Hay foto? A mí me gusta a Teté Custaro. Claro. Si es como ella. Puede ser, dice que me mandes tu face. No tengo. Tengo mail. Es lo mismo. No sé si te diste cuenta, pero yo no acabé. Tal vez. No sé si te diste cuenta. No sé si te diste cuenta, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!